Oigan, y Gabriel Soto, ¿se acuerdan que la periodista que le mando un saludo a Maxine Gostad hizo algunos comentarios sobre Irina, sobre Geraldine Bazán y cómo se había embarazado de Gabriel Soto y Geraldine puso una orden de protección, es decir, para que Maxine no hable al respecto? Pues Gabriel Soto la apoya al 100. Gabriel Soto apoyará totalmente a su expareja Geraldine Bazán en la demanda que la actriz interpuso contra Maxine Gostad por una serie de desafortunadas declaraciones que la periodista hizo sobre la vida conyugal que ambos mantuvieron. Yo a Maxine la quiero mucho, pero creo que en esta ocasión sí hay una línea muy delgada en la libertad de expresión y en insultar y en meterse sobre todo con nuestras hijas. Ahí habló ya un poco, creo que groseramente con el tema de mis hijas, sobre todo con el tema de Lisa y yo la apoyo totalmente lo que hizo ella. El actor comentó que aún no tiene certeza respecto a si en algún momento podría incorporarse a la demanda, sin embargo, sea cual sea su decisión, respaldaría completamente a Geraldine. Pues es una demanda que ella puso, pero no sé si unirme como tal, pero que la apoyo totalmente, 100% la apoyo. Fue hace unos días que Gabriel Soto dio a conocer el fin de su relación con Irina Baeva, por lo que también confesó que Geraldine Bazán fue de las primeras en enterarse de su decisión. Bueno, yo las últimas veces que hablé con Geraldine le estaba más o menos platicando cómo estaba la situación, porque evidentemente esto también tiene que ver con mis hijas. Entonces era algo importante que ella tenía que saber, porque es un movimiento para toda la familia y sobre todo también para mis hijas. Está bien, cada quien protege a los suyos, protege a sus hijas, protege y está bien, es muy respetable cualquier punto de vista y bueno, si una autoridad puso una orden de protección por algo será. Claro, porque sí, definitivamente con el respeto a la trayectoria y todo, pero hay de comentarios a comentarios y una cuestión tan íntima, solamente dos personas pueden saber cómo fueron las cosas. Geraldine, Gabriel, porque fueron los que estuvieron en el momento de la Concepción, creo yo, entonces, si ni Geraldine ni Gabriel han dicho nada públicamente, creo que nadie puede saber qué es lo que ocurrió en ese momento. De acuerdo. Entonces, está de más el comentario, creo yo que todo mundo cometemos errores, ojalá de este error, la señora Maxina aprenda y para adelante, tampoco se trata de lapidar a nadie. Sí, fue un tropezón y hay consecuencias y bueno, pues ya las conocimos, de hecho, Gabriel hasta lo dice con respeto también, la quiero mucho, lo admiro, vaya, reconoce que tiene cierto afecto por ella. O sea, Max tiene todas las creencias de la verdad, es que la verdad es que la verdad está hablando. Exactamente.